Bueno Gonzalo, final ya de la Race to Buy, final de este torneo del DP World Tour Championship con un resultado de menos dos, ¿qué balance haces? Bueno, no ha sido el torneo que esperaba, pero bueno, también por un lado contento que se haya terminado porque estos últimos nueve bellos la verdad es que me han pasado factura durante toda la semana especialmente ese hoyo 17 en el que me he dejado cinco golpes pero bueno, esto es lo que hay, desgraciadamente el Earth Course de Jumeirah Golf State no es el que mejor se me da y bueno, si Dios quiere el año que viene a ver si cambiamos al Fire, al otro campo y podemos hacer más daño porque está claro que en este me pasan por todos lados sin inventero ¿Se llega un poco ya con la batería al límite a este torneo o no? Yo este año sí, este año sí me noto algo más cansado que en otras temporadas a lo mejor seguramente sea por todos los torneos que juegan América y el hecho de haber cruzado el charco tantas veces al haber jugado un poquito más pues he tenido también menos semanas de descanso y de preparación física como quien dice, de recargar pilas pero sí, gracias a Dios me quedan dos torneos ya solamente para acabar el año y bueno, a ver si el año que viene empezamos con energías renovadas Cuéntanos esos últimos dos torneos, esos planes que tienen Bueno, si todo va bien la semana que viene estaré en Japón jugando en el Dunlop Phoenix Tournament uno de mis torneos favoritos del año y luego en tres semanas en Sun City el Net Bank Challenge así que nada, muy ilusionado porque son dos torneos importantes y con muchos puntos de ranking mundial con dinerito también, o sea que a ver si aprovechamos ya te digo que llego un poquito justito de fuerzas pero bueno, hay que mentalizarse que ya quedan dos semanas y estamos de vacaciones y si hace algo especial cuando uno está ahí con la batería en límite ¿se busca alguna manera de descansar entre torneos? Intentas, dosificas un poquito más los entrenamientos esta semana por ejemplo pues me tomo las tardes prácticamente libres intentas de alguna manera o de otra pues sí, desconectar un poco porque bueno, tu cabeza se quiere ir ya de vacaciones pero bueno, tienes que afinar y intentar pues apretar los dientes como te digo, estos últimos días En cualquier caso, balance positivo, ¿no Gonzalo de la temporada? Sin duda, ha sido una muy buena temporada sobre todo, bueno, ha sido mi mejor año en el Race to Dubai el año que más alto voy a acabar con una victoria muy importante a final de año que fue el BMW Masters y bueno, también contento por mi actuación en los mellos creo que he hecho dos mellos muy buenos como fue en el Masters y el US Open y por supuesto el haber conseguido mi tarjeta del circuito americano que bueno, era un sueño que siempre he tenido y que he tenido la suerte de por fin conseguir y que el año que viene disfrutaré como se merece pues enhorabuena por la temporada Gonzalo y por llevar la bandera del gol madrileño al fin y al cabo, pues por todo el mundo y en lo alto del ranking mundial Bueno, somos muchos llevando la bandera del gol madrileño pero bueno, ya te digo que para mí es un orgullo debo, si el jugador que soy ahora y el estar aquí pues se lo debo sobre todo a mi familia y a la Federación Madrileña que fue la que me apoyó en mis inicios y luego por supuesto a la Federación Española pero sin duda a la Federación Madrileña Pues muchas gracias Gonzalo